Ahí esperando a todo el mundo para una michelada, una torta ahogada, un clamato y pues para eso trajimos taquitos ahogados para que ustedes vengan a probarlos Y bueno, ¿nos puedes mostrarles un poquito más y enseñarles a tanto a Manrique como a Jalisco cómo se preparan? Claro que sí, mira, básicamente en esta ocasión pues bueno Así que ahora se lo tengo Gracias Es el platito, vamos a preparar las dos cosas Son los taquitos ahogados, en esa, si gustas, pones ahí La mano santa La mano santa ¿Cuántos? Tres taquitos Tres taquitos Se le pone la cantidad de carne que tú gustes Encima o qué? Encima exactamente Encima Son para mí Son para mí, entonces déjame echar la cantidad Al gusto La cebolla morada Si no quieres que O no Si, si no quieres llegar ahorita A dormir afuera Hombre, se ve que está quedando delicioso Con la hambre Y esta es la Esta es la salsa que no pica Y esta es la salsa La picosa La picosa Entonces, pues bueno, aquí Ya Ya Con este Un poquito Y el que no pica ¿Ya el color ya lo tienes siempre? ¿O no? Bueno, el color ya está previamente establecido, ¿no? El rojo Ahora si te equivocas Pica Este no pica Ponla en que pica Ay, espérate Ahógala bien Como dicen allá ¿Cómo es? Semiahogada Medio Y tres cuartos ¿Este cómo es? ¿Este cómo es? ¿Este qué dice? Ahí es por lo que estás poniendo Más, más, más que tomate Estás poniendo ahí Bastante picoso ¿Eh? Tres cuartos Sí, ¿verdad? Entonces, espérame, déjale Pongamos un poquito Ah, espérame ¿Este es picante? Es el no picante Uy, se ve deliciosa Está muy rico ¿Verdad? Bueno Vamos a medirlo ahí Más o menos entonces Para que No quede tan ¿No? Venga ¿Cómo es con limón? Un limón El limón es algo esencial ¿Qué? Decíamos al Mohamed Que el limón, ¿no? Que se quitara el El gorrito con un limón Pero un limón así Rascándose Con una lima, ¿no? Pero de Una lima Una lima de De esas de metal, ¿no? Con la de las uñas No, hombre Venga Bueno, eso ya te lo estás preparando Muy bueno, ¿eh? Haciendo agua a la boca Bueno, pues de hecho es la idea A ver si te está viendo tu esposa Está quedando delicioso, ¿eh? Es para que Es que te lleve, ¿eh? Porque si no ¿Qué? ¿Y me los como o qué? Claro Aparte de con carne ¿Con qué más tienes? Perdón Mira, pues tenemos gran variedad Además, lo tradicional Son las carnitas Todos estos tacos son de Pura pierna Nada de grasa La torta ahogada puede ser Este... De queso panela De camarón Tenemos unas nuevas especialidades Que es atún con queso panela Muy sabroso para la gente Que no come Carne de puerco Únicamente puro camarón Y la nueva introducción que tenemos Es de pollo Un patrocinador Este... De un pollo muy Muy feliz y muy contento Pollo feliz Este... Es patrocinador también con nosotros Y... Pues bueno Ya hay tortas ahogadas De pollo Y este... Y tacos ahogados de pollo Igual picadita la carne Picadita Sin ningún problema Bien sabroso Lo tienen que ir a probar Ya preparamos aquí los tacos Que si le fijas a Miguel Cómo se hacen las tortas Que de ya de... Ha de saber De hecho Los dos son originarios de Jalisco Exactamente Ya la práctica ya la sabe A ver Ahora las... Las... Acomodamos una toquita Básicamente es eso Exactamente Y la acomodamos El mero medio Exacto El mero medio Luego qué le ponemos Aquí Bueno aquí obviamente Ya viene preparada Este... Se le ponen las carnitas Lleva frijoles Para que vean todos eh Carnita Frijoles ya Y ahí vienen sus frijolitos Y ahorita nada más se toca Igual El que le pongas este... El picante Y el jitomate El jitomate Y ese es el picante El rojo El rojo No vaya a equivocar Y se la doy al Peter Bien picosa El jugo tiene que ir calientito Mira esa es la elección De hecho normalmente este... Son templadas Si la gente quisiera un poquito más este... Caliente Pues se pueden dar calientes A ver aquí como lo estoy haciendo Ahí Ahí le estás ahogando A término medio Ah bueno No así la quería a término medio Término medio Tu limón El limón es fundamental Es el toque que le da... Es el sabor Exactamente El toque Y bueno El manri se te la atoró Que me ha comido desde ayer No es que le doy a la ayer No es que le doy a la ayer No es que le doy a la ayer